¿Quieres saber cómo cocinar este delicioso plato? ¡Acompáñame! Muy buenas a todos y bienvenidos a una nueva receta. Hoy vamos a cocinar unos mejillones con crema de chalota y vino blanco que os vais a chupar los dedos. Vais a ver que con muy pocos ingredientes vamos a conseguir un plato redondo y diferente, porque sí, los mejillones al vapor están muy ricos, pero si siempre los cocinamos igual nos terminaremos cansando. Si me acompañáis hasta el final aprenderéis conmigo a preparar una receta sabrosa y original. Bien, empezaremos picando finamente la chalota o cebolla francesa. En una olla alta y a fuego suave derretiremos una nuez de mantequilla. Añadiremos también un chorrito de aceite de oliva para evitar que la mantequilla se queme. Añadimos la chalota, removemos bien y la dejamos pochando mientras vamos limpiando los mejillones. Para ello quitaremos los pelillos o barbas y frotaremos con el reverso de un cuchillo de untar todas las conchas. Os voy a contar un secreto. Hay mejillones que son criados en zonas más ricas en alimento que otras y este alimento no solo favorece la proliferación de estos organismos adheridos en sus conchas, sino que también le dan al mejillón más nutrientes, haciendo mejillones más sabrosos y de mayor calidad. Por eso, si veis mejillones con muchas algas y muchos bichitos en sus conchas, posiblemente sean mejillones muy ricos. Bueno, enjuagaremos bien los mejillones y los reservaremos en frío. A estas alturas, la cebolla la tenemos prácticamente rehogada. Como veis, le vamos a dar un ligero pochado, tampoco queremos que coja mucho color. En este punto, podremos subir el fuego a tope y vamos a echar el vino blanco para que se evapore el alcohol y se reduzca. Cocemos a fuego fuerte, minuto o dos minutos, hasta que reduzca un poco el vino. Y entonces, podremos echar la creme fraiche o nata doble. También podréis utilizar nata de cocinar normal, pero tendréis que dejarla cocinando más tiempo para que reduzca y adquiera la densidad que queremos, que es el de una salsa o una crema. Le vamos a añadir un toque de pimienta, pero no añadiremos nada de sal, porque los mejillones ya van a aportar la sal del agua de mar que contienen. Dejamos reducir un par de minutos y mientras tanto, podemos ir picando el cebollino con el que vamos a decorar. Pasados un par de minutos, pondremos el fuego a tope y añadiremos los mejillones. Los vamos a cocer al vapor durante 3 o 4 minutos, tapado. No los dejaremos más tiempo, pues no queremos que se nos pasen. Una vez estén abiertos, solo nos quedará emplatar. Podemos retirar una de las conchas para que sea más cómodo comernoslos. Pondremos bien de salsa, que es la clave de esta receta y solo nos quedará decorar con cebollino. Si os ha gustado esta receta, dadle al like, suscribiros al canal y no os olvidéis de activar las notificaciones para estar al tanto de todas las recetas que os vamos a traer.